¡Hola amigos y amigas! ¡Miren! ¡Tengo mi álbum de figuritas! ¿Me ayudan a completarlo? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Abre! 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 ¡Miren cuántas figuritas! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Veamos cuál debemos pegar en esta silueta. ¿Será esta? ¡No! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Bien hecho amigos! ¡Es la patita Lulú! ¡Cuá, cuá, 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 le duelen las plumas! ¡Cuá, cuá, cuá, ya llega el doctor! ¡Cuá, cuá, 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 le duele! ¡Sigamos pegando figuritas! ¡Miren amigos! ¡Tenemos más figuritas por pegar! ¡Abre! 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 ¡Miren cuántas figuritas! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Veamos cuál debemos pegar en esta silueta! ¿Será esta? ¡No! ¡Oh! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es el pingüino Lalo! Le da al elefante, también al cocodrilo Para la patita queda solo un poquito La mona y el mono no llegan a probar ¡Sigamos pegando figuritas! ¡Miren amigos! ¡Tenemos más figuritas por pegar! ¡Abre! 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 ¡Miren cuántas figuritas! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Veamos cuál debemos pegar en esta silueta ¿Será esta? ¡No! ¡Ajá! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es la cebra nebla! Yo tengo un ti, ti, ti Yo tengo un ti, ti, ti Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un ti, ti, ti ¡Qué divertidas son las figuritas, ¿verdad? Gracias por jugar conmigo, amigos ¡Hasta la próxima! ¡Miren! ¡Es un balón rojo! En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina co' El pollito pío, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo coro, coro, coro Y la gallina coro Y el pollito pío, el pollito pío ¡Roco! ¡Bien! ¡Miren! ¡Es un balón azul! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Azul! ¡Bien! Miren es un balón amarillo Un gallo se enamoro perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se colo por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó ¡Amarillo! ¡Bien! Miren es un balón verde Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un gallo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lente Verde Verde ¡Bien! Miren es un balón anaranjado Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca han aranjado ¡Bien! ¡Miren! ¡Es un balón violeta! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez ¡Violeta! ¡Bien! ¡Miren! ¡Es un balón rosado! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz ¡Bien! ¡Miren! ¡Es un balón marrón! Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha ¡Marrón! ¡Bien! ¡Miren! ¡Es un balón negro! La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con lachas ¡Qué bombacha mamarracha! Le dijeron los ratones Pero Doña Cucaracha No le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patinas ¡Negro! ¡Bien! Miren, es un balón blanco Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chup, 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 chup Y el piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita es remover Chup, 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 chup Las rodillas doblarás Los alzitos dudarás Y volarás ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicitaciones amigos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Wow! Tenemos seis puertas de seis colores Y hay un animal detrás de cada puerta ¡Qué divertido! ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Ay! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Uno! ¡Rojo! ¿Quién hace? ¿Coco? Es la gallina bataraza Y está en la puerta roja En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión Sigamos buscando coincidencias Oh, no coinciden ¿Intentamos de nuevo? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Dos! ¡Verde! ¿Quién hace? Pío Pío Y es amarillo Es el pollito Lito Y está en la puerta verde Con alegría y diversión En la granja De serán Cantan y bailan Esta canción ¡Continuemos! ¡Coincidencia! ¡Tres! ¡Celeste! ¿Quién hace? Kikiriki Y tiene un pico Para cantar ¡Es Bartolito! Y está en la puerta celeste ¡Mú, mú! Kikiriki Coin, coin Coop, coop, coop Brr, brr Hola Pepe Ya encontramos hasta tres animales De la granja Justo la mitad de seis Vamos por los otros tres ¡Sí! Ay, no coinciden Ahora sí ¡Coincidencia! ¡Cuatro! ¡Violeta! ¿Quién hace prr prr y repite todo lo que escucha? ¡Exacto! ¡Es el Loro Pepe y está en la Puerta Violeta! En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión ¡Venga amigos! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡No coinciden! ¡Vamos de nuevo! ¡Coincidencia! ¡Cinco! ¡Amarillo! ¿Quién hace? ¡Miau! 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 ¡Muy bien! ¡Es la gata! ¡Y está en la Puerta Amarilla! ¡Con alegría y diversión que en la granja desean cantan y bailan esta canción! ¡Nos queda la última puerta con el último animal! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Seis! ¡Rosado! ¡Y nace! ¡Coac! 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 ¡Y le encanta estar en el agua! ¡Es el pato! ¡Y está en la Puerta Rosa! ¡Muy bien amigos! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Qué divertido! Los animales de la granja son muy felices bailando y jugando con ustedes! ¡Adiós! 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 ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son nuevos huevos o fresa! ¡Wow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Abramos todos! ¡Elígeme! 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 Primero, es el huevo morado ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! Abre Abre ¡Sorpresa! ¡Es Miranda la lechuza! Veamos qué sonido hace la lechuza La lechuza hace ¡Uh! ¡Uh! Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón Miran un partido de pi Patapín, pon patapín Patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 El siguiente es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la pajarita! Veamos qué sonido hace el ave La pajarita hace pío pío La pajarita hace pío pío Y vamos con el último ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rosado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el lobo! Veamos qué sonido hace el lobo El lobo hace ¡Auuuuh! La chancha, la chancha Se fue a pasear Por toda la granja Y se puso a cantar Suscríbete para más ¡Huevo sorpresa! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Hoy vinimos a la escuela del pueblo Para aprender muchas cosas Hoy aprenderemos sobre Algunas formas geométricas ¡Sí! ¡Formas geométricas! Amigos ¿Qué forma tiene? ¿La torta o pizza? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! Con tres líneas Podemos dibujar un triángulo ¡Uno Dos Tres ¡Guau! El triángulo se coloreó ¿Y de qué color es? ¡Rosado! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡No! ¡Ya! 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 Ya! ¡ abnormal! Amigos ¿Qué forma tiene el dado? ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! Con cuatro líneas tendremos un cuadrado. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Verde! ¡Eso es! ¡Es color verde! ¡Bravo! ¡Muy bien! Amigos, ¿qué forma tiene el cubo? Si giramos un poco ese cuadrado, tendremos un rombo. ¡Wow! ¡Eso es! Este también tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! El rombo ahora tiene color. ¿De qué color está pintado? ¡Amarillo! ¡Excelente, amigos! ¡Es amarillo! ¡Sí! Amigos, ¿qué forma tiene la manzana? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! ¡Bien! Con una niña podemos formar un círculo. ¿Y de qué color es? ¡Rojo! ¡Exacto! ¡Es rojo! ¡Muy bien, amigos! ¡Felicitaciones! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡No olviden volver a ver este video y practicar en casa! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Elígeme! 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 ¡Comencemos! ¡Es el huevo rojo! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo! ¡La patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los zapatos ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¡¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! Adivina, adivina, adivina quién será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina pues tiene... ¡El elefante! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! ¡El león hace... El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! Pero el león es bueno El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Un nuevo día comienza en la granja! ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡El gallo Bartolito está bailando! ¡Cuá cuá 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 cuá! ¡Me me 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 me! ¡Cuá cuá 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 cuá! ¡Muy bien! ¡Digo muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡El gallo Bartolito está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡La vaca Lola está bailando! ¡Cuá cuá 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 cuá! ¡Me me 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 me! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡La vaca Lola está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Es el lorito Pepe! ¡Miren cómo se divierte! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! Pepe está dormido. ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡El Puchito está bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡El Puchito está durmiendo! ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonita es la Navidad! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de Navidad! ¡Wow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Abramos todos! ¡Elíseme! 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 ¡Primero! ¡Es el huevo verde! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el sapo Pepe! Es el sapo Pepe Veamos qué sonido hace el sapo El sapo hace cro cro Pro kro cro cro Dice un sapo todo verde Haciendo escuchar su voz ¡Continuemos! ¡Elíjeme! 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 Es el huevo blanco. ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el gato! Veamos qué sonido hace el gato. El gato hace miau. El gato hace miau, 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 miau. ¡Y vamos con el último! ¡Elíjeme! 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 Por último es el huevo rojo. ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el ruiseñor! Veamos qué sonido hace el ruiseñor. ¡El ruiseñor hace pi, pi, pi! Pi, pi, pi. En lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz. ¡Feliz Navidad para todos niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!